...que recibían su diploma y hacen un respaldo para ellos, para poder hacer su trabajo. Los invitamos. La otra información, en el centro digital también se presta el servicio, si ustedes tienen familiares en el extranjero, y ustedes quieren hablar con ellos, si ustedes los quieren ver en persona, vayan a la municipalidad, con Irán, con Jorge y José Nicolás, que no está aquí, que es el instructor. Los fines de semana, sábados y domingo, se presta el servicio gratuito para que ustedes puedan hablar con sus familiares en el extranjero. Usted lo mira en la pantalla, no va a ver si está más gordo, o si adelgazó, o cambió de color, pues ustedes lo pueden ver, ya no solo va a hablar por teléfono, sino que no va a hablar. Usted va a decir, esperamos ser de él, no sé cómo la mañana consultadora, de eso no se preocupe, José Nicolás le agrega todo, le pone los audimosos aquí en sus oídos, y usted solo se sienta, y su trabajo es hablando. Los invitamos, queremos pedir que, por favor, utilicen este servicio, si no, por gusto, nosotros tenemos este centro de libertad. Nosotros nos ponemos triste si no llega la gente, pero gracias a Dios hay muchas personas que están llegando. y alegría bastante a las personas de 70, de 80 años que se acercaron, lograron hablar con sus nietos, que están fuera de nuestro país. Es un anuncio que hacemos, porque lo estamos haciendo no para la municipalidad, sino para el municipio, para ustedes. Los gobiernos municipales ya recibieron capacitación, ya no hay necesidad de ir a Guatemala, ya no hay necesidad de ir a otro país, vía electrónica, vía internet, ellos recibieron capacitación desde Colombia. Este es el ramo de verdad ahora. Este es la modernización. Va a llegar el momento, nos vamos a contactar con ellos, por vida electrónica. Este es el camino que nos da. Solo queremos dejar, sintetando esto, que nuestra población necesita de estas oportunidades. Lo último que quisiera decirles, tenemos una memoria de la voz, imagínate que solo 25 trajimos. Aquí está plasmado el trabajo de las autoridades que salieron este año, del Consejo de Cerrado Comunitario, y también cómo está la cumpres, desde ahí, de nuestras comunidades. Solo 25 hay la velocidad de cárcel. Y si usted necesita su memoria, pase a la municipalidad el día martes. Porque el día martes tenemos que trabajar las primeras horas, también nosotros tenemos que empezar a planificar muchas cosas, porque ya la primera semana, muy tarde, la siguiente semana, tenemos que venir con los alcaldes, a los ciudadanos para dar instrucciones, información en el sistema de trabajo. Si usted no ha conocido eso, pase a la municipalidad, va a dar un siluetecito. A veces decimos, para ir a la municipalidad tenemos que tener una gestión, y no es así, va a dar una vuelta. Se dice que la municipalidad es la casa del pueblo. Muchas gracias por la información, y lo último lo que me decía Jorge. Ustedes tenían que ya les estar ahí con su cama. ¿En cuánto tiempo ya pueden ver? Esta noche. En la noche. En la noche ustedes ya pueden entrar en YouTube, y usted ya puede ver ahí lo que usted estuvo aquí. También en la página, usted va a ver fotografías que decimos hoy aquí, y lo que decimos ya es desde las 7 de la mañana del partido, porque estamos desde los perulares. Nos invitamos entonces para definirse en esta herramienta. Ustedes dicen que queremos hacer más, no importa, tienen deseos, valen, y a placer de todavía se van a tener en la zona. Muchas gracias.